copa exatlón o exatlón cup todos los atletas confirmados que representarán a méxico la copa exatlón unirá a los mejores atletas de méxico la línea nacional se medirá contra leyendas de eeuu a lo largo de las últimas semanas luego de que te veste que confirmó que si habrá una nueva temporada exatlón méxico en redes sociales se filtrará noticia de que también además se llevará a cabo otra edición de la copa exatlón la versión del reality que une a los mejores deportistas de dos naciones son poco los detalles que se conocen al respecto sin embargo si el dato es correcto los fans de la aventura deportiva vivirán próximamente la emoción del demandante encuentro que podría que pondrá frente a frente a las leyendas de méxico contra elementos de eeuu esto o esta no es la primera vez que se realiza el desafío en 2020 los atletas de méxico enfrentaron a los cuadros de colombia grecia y turquía que contendieron la primera copa exatlón una que cabe añadir conquistaron dos miembros de la escuadra nacional aquí vemos los ganadores que fueron tanto mati como el yud y pues bueno la copa exatlón es un torneo internacional que ejecuta el reality de tv azteca en esta ocasión la competencia unirá a los mejores representantes de méxico que medirán su destreza y talento contra integrantes dominantes de eeuu de acuerdo con los spoilers es posible que los combates de las filas se realizan antes del estreno de la séptima entrega regular de exatlón méxico por otra parte también es probable que los duelos de las escuadras sólo durarán una semana si bien tv azteca aún no confirma la intervención de las leyendas del show en las jornadas la próxima copa exatlón las filtraciones que hay en la competencia evidenciaron que son los atletas que ya habrían viajado al terreno de duelo donde pronto en los siguientes días defenderán la posición de la línea y ellos serían coque guerrero que no martel valerick carranza doris del moral fog el negrete jan lobito josé menéndez stefani solís sasna carrasco además de la lista las filtraciones de los spoilers también mencionaron que quizá tv azteca no emitirá las batallas de los atletas en la copa exatlón ya que por el momento dicha televisora no la ha promocionado así que sabemos que el próximo 6 de noviembre inicia exatlón méxico su versión regular que esperemos que le vaya bien porque pues han sido muchos torpiezos en las últimas ediciones pero parece que van a repetir lo mismo de siempre así que no hay mucha fe si implementaron unos cambios como las paredes de cristal en los campamentos y nuevos circuitos no sé si con eso les alcance pero es la apuesta que tiene tv azteca para levantar el rating que anda muy mal últimamente en tv azteca pero bueno en fin recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme ese poderoso like comentar compartir y suscribirse yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima